Si tu quieres buen show, si tu quieres buen show, ven y escucha, eso es lo que tengo yo Si tú quieres buen show, si tú quieres buen show Ven y escucha, pa' que te vacila en mi voz Si tú quieres buen show, fue un estilo criminal Ven pa' acá que tú, aquí lo vas a encontrar Esto tiene mucho estilo, ve con flow natural Así que vente pa' acá, vamos a vacilar Eso es lo que tú querías escuchar Así que no dudes más, y vámonos a volar Yo te muestro por el Caribe, así que tú sabes lo que es fino Pa' la cosa que hay contigo, mami, boom, boom, boom Si tú quieres buen show, si tú quieres buen show Ven y escucha, y escucha Si tú quieres buen show, si tú quieres buen show Ven y escucha, pa' que te vacila en mi voz Si tú quieres buen show, si tú quieres buen show Escucha, y escucha Si tú quieres buen show, si tú quieres buen show Solo estoy siempre y en tu linda sin duda Y en lo que no te fuera a besarnos bajo la luna No quiero ser real, quiero besarte de usura Yo te mostré la noche como tu boca ninguna Atiente, la rumba se puso caliente Y todo el mundo está aquí, pa' punto, pa' el cocino Tiene mucho estilo, mucho estilo, mucho ritmo Tiene más fuerte, quiero que tú brinques Y es que aún está consciente brincando Brincando, brincando Brincando a todo el mundo, brincando Tiene todo, boom, boom, mami, mami Y no me va a matar Es que tú sabes que esto vuelvo a incriminar Si tú quieres buen show, si tú quieres buen show Ven y escucha, eso es lo que tengo yo Si tú quieres buen show, si tú quieres buen show Ven y escucha, págate vacilo en mi pod Si tú quieres buen show, si tú quieres buen show Ven y escucha, eso es lo que tengo yo Si tú quieres buen show, si tú quieres buen show Ven y escucha, no págate el vacilo en mi post Si tú quieres buen show, si tú quieres buen show Gua, 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 Tony Blanche Si tú quieres buen show, si tú quieres buen show Blo, 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 blo Si tú quieres buen show, si tú quieres buen show Gua, 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 Tony Blanche Si tú quieres buen show, si tú quieres buen show Vente que yo te quiero abrazar Que lo oído cantar Y si me dan la oportunidad Tú sabes que te voy a besar Dyingme, que ya te quiero abrazar Que lo oído cantar Y si me dan la oportunidad Tú sabes que te voy a besar Que yo te voy a besar Que te voy a besar Si tú quieres un buen show Si tú quieres un buen show Es tuvia, es tuya Si tú quieres un buen show Si tú quieres un buen show Y es muy chau, ya que te pasen en mi pao Si tu quieres buen chau, si tu quieres buen chau Es muy chau, es muy chau Si tu quieres buen chau, si tu quieres buen chau Ua, yeeey